Música Bueno, yo empecé por traer a mi marido Me junté con él Lo juntamos, tuvimos un bebé Y empezamos con la feria de ropa americana Y a veces viajando A veces no, a veces viajaba mi señora Música Y bueno, a veces se iba a Agua Blanca Pasábamos con pasadores Como se dice en los vallajeros De ahí de Agua Blanca Y traíamos así en autos Como siempre, o a veces en el colectivo Que no sabía si te robaban o qué Acá viajan Lo que vendés por ahí va y compra Una bolsita, dos bolsitas ¿Qué podemos traer con la venta? A veces no se, cambia nada No podemos traer Música 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 No se puede viajar por los temas Que están quitando todos Gendarmería, aduanas, federal, todo Y ahora no se consigue nada Ahora no hay nada Ahora nada de nada Y si conseguís algo ya te he dicho el precio Porque no hay, no, no pasan directamente No están pasando directamente No traemos droga, no traemos nada Vivimos de esto, se dedicamos de esto Nosotros los dos, tres viajamos, traemos Lo único Y a veces vos tenés que vender acá Mantener tu casa, tus hijos, la escuela Y encima la luz Gas Los controles están re feos No se puede comprar, no se puede traer No se puede nada A medida que vos vas traendo lo poco que traes Te lo quitan a todos Música 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 Música